Muy parejo. Ambos tienen un control muy fuerte y pueden mantener este juego hasta el turno 7, 8 sin mucho problema. Pero bueno, vamos a ver. Está entrando en esta ocasión, síguenos con algo de presión temprana, utilizando esos moquitos. Y la mano es bastante decente. Tiene ambos estimular, cosa que no vimos en la ocasión pasada. Por parte de Andersex cayendo en esta ocasión. Ahí está el Dark Cultid, simplemente para poner algo de presión. Pero podemos ver ese doble inner bait o cuando menos uno de ellos haciendo la aparición, dejándole el camino exactamente a Nicolas Cage, el caballero espectral, haciendo ya presencia en el tablero. Y es una muy buena manera de presionar ahora. No vale la pena lidiar en contra de ese Dark Cultid. Si ese Dark Cultid se va a poder llevar alguno de los mocos de a gratis. Pero afortunadamente también para Andersex tiene maneras de lidiar con esto. De hecho no hay mucho que hacer en contra de Nicolas Cage, desafortunadamente. Saca dos cartas por parte de ese Shadow Madness y le otorgan ese Druida de la Garra. Más aparte un excelente Golem de la cosecha. Aquí viene la cólera, tres daño. Podría ser solamente uno y vamos a ver si decide ser uno, tres, tres. Entonces no obtiene nada. Y cae en esta ocasión el defensor de Argus. Muy agresivo. Y esto es lo que no vimos por parte del Druida de Cygnus en la partida anterior. Y le está yendo de una manera correcta, le está yendo bien. Pero si se vuelve a dibujar el combo por parte de Andersex, ya tiene ahí esa Qunai. Tiene también incluso la manera de poner algo de presión gracias a esa Golem de la cosecha. También incluso podríamos ver caer otro Dark Cultist. Pero en esos momentos la mano de Cygnus no se ve muy fuerte. Digo, solamente teniendo ese flagelo lo convierte en una mano relativamente débil. Pero afortunadamente su tablero es muy fuerte. El Golem de la cosecha también ya cayendo para poner algo de presión. En caso de que sea necesario. Y en esos momentos Andersex solamente quiere lidiar con el daño que viene incrementándose hacia él. Entonces solamente está poniendo una buena cantidad de súbitos con una vida decente. Para que tengan que lidiar con cada uno de ellos. Ya sea utilizando a más de uno de sus esbirros. O incluso sus propias habilidades de héroe. Ahí va el intercambio. Ah, voy a utilizar el flagelo de una vez. Ok, bastante agresivo. Y continuando el ataque a la cara. Entonces ese flagelo termina siendo bastante útil. Aunque otra vez una mano relativamente pobre en contra de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Que en estos momentos está cargando Anderx. Y aquí viene el Druida. Simplemente en forma de oso para otra vez buscar detener esa agresividad por parte de Cygnus. Que él está cayendo en estos momentos nada muy suculento por parte de Cygnus. Puede poner a ambos estertores dentro del campo. Pero difícil lidiar en contra de este Druida sin tener que hacer un intercambio un poco beneficioso. Va a tener que bajar. Quizás hay el Golem de la cosecha simplemente para mantenerse a la vanguardia. O cuando menos seguir teniendo una buena cantidad de presión en el tablero. Puede también utilizar cuando menos 2, 4 de daño extra. Y lo está dejando con 9 de daño en el siguiente turno. Podríamos ver si le cae alguno de sus finishers. Alguno de sus mejoras. Algunas de sus bendiciones. Como lo puede hacer esa Savage Roar. O incluso la Fuerza de la Naturaleza. Podríamos ver el término de esta batalla. Pero hay buenas maneras de lidiar. O cuando menos hay buenos... Tienes allí esa Clériga. Lo cual podría robarse incluso a un Taunt. Podría robarse a ese Moquito. O incluso también el Eructador. Simplemente para poner más protección dentro del tablero. Ahí está. ¡Cólera! ¡Uf! Muy cerca. Muy cerca. Podría estar buscando incluso solamente tomar 1 de daño. 3. Puede hacer el intercambio con ahí el Moquito. O incluso mejor ahí. Mejor aún con el Golem. De hecho no. Decide utilizar en esta ocasión. De hecho es mucho mejor el Argus. Tienes toda la razón. Creo que no. Yo utilizaré el Golem simplemente para dejar otra oportunidad de daño en el tablero. Ahí está. Y decide no gastar el Golem. Parece ser que quiere guardarlo para... En caso de que venga una limpieza por parte de Andrés X. Y ahí está también la arañita. 1 de daño. Tiene que responder en estos momentos Andrés X. La agresividad por parte de Signus está siendo muy efectiva. ¿Qué él le puede otorgar? Puede curarse claro. Pero necesita curarse de una cantidad de vida excesiva. Son 2, 3, 4, 5. Básicamente son 10 daños en su camino. Y creo que no va a poder salir de esta. A menos de que se robe el Moquito. Y tenga ahí la posibilidad de curarse. No. No. Este juego se ha terminado. Muy difícil salir de esto. A menos de que la misma baraja. Tiene que creer en el corazón de las cartas de Signus en estos momentos. Si quiere sobrevivir. Pero siento yo que no hay mucho para donde ejercerse. ¿Qué podría caer por parte de esos 3 de mana en ese Shadow Madness que le otorgara realmente algo efectivo? Muy difícil de responder. Le quedarían 4 de mana. Tendría que estar buscando. No. Es muy difícil que en estos momentos salga algo. Ahí está la rendición por parte de Andrés X. En esta ocasión Signus se lleva la primera batalla con ese druida. Bastante.